El tercer alcalde que iba a retirar los cordones el primer que llegue a ser alcalde. Otro compromiso que tiene es cambiar la ley 12 y 16, la ley muy urbana, esa ley que nos discrimina totalmente y no nos da seguridad jurídica, tampoco ha cumplido. Otro anuncio que ha hecho el día sábado y nos ha preocupado, nos ha sorprendido es el retiro del 40% de las líneas del centro. El sector rechazamos totalmente, no estamos de acuerdo con el retiro de las líneas del centro, porque en el centro hay centros de salud, por decir, están los hospitales municipales, incluso está la maternidad, está el hospital de niños, hay también centros educativos, hay también muchas instituciones públicas, como el consejo, la alcaldía o impuestos nacionales. Hay también muchas actividades, pues hay trabajo, hay bancos, hay comercio, también hay cuatro mercados de abastecimiento de la canasta familiar. Entonces nosotros como transportistas rechazamos esa propuesta que ha dicho que el 40% de las líneas de transporte público va a retirar y eso va a ser un castigo para la gente que vive más lejos, para el trabajador que vive más lejos y necesita llegar al centro a su trabajo. ¿Ustedes rechacen entonces esa propuesta porque hace un momento ha manifestado que va a continuar con su palabra de que los micros no entran en el centro de la ciudad? No, eso nosotros rechazamos. Lo que nosotros le hemos pedido al alcalde es que haga un estudio de diagnóstico del transporte público de pasajeros, del transporte particular, del transporte de mercadería. Lo que pasa es que el alcalde se está equivocando, no hace estudios. Por decir, digamos, ahora también ha empezado a retirar la loseta, cero estudios. No hay un estudio técnico que diga, digamos, por qué vale retirar la loseta, con qué fin, cuál es su urgencia. Esa loseta tiene muchos años más de vida útil. Entonces, se está equivocando, como en el caso de esta obra de retirar la loseta. Lo que debía retirar serían los cordones, porque eso es lo que se ha comprometido, retirar todos los cordones de la obra del BRT y de los ingresos al casco viejo. Pero hoy también, anoche, nos ha hecho llegar a una convocatoria, a una reunión a las 5 de la tarde, nos vamos a reunir hoy con el alcalde. Pero nosotros, las medidas de hecho ya están convocadas por el ampliado del transporte urbano y se va a llevar a cabo el día de mañana. Pero también vamos a asistir a la reunión que nos ha convocado el alcalde para las 5 de la tarde en su despacho, acá en la quinta, en el CER. Sí se mantiene la medida de mañana. La única manera que la levantemos es otro ampliado de la reunión urbana de transportistas. Ahí podemos levantar. Pero ya está convocado. Esperemos que haya buenos resultados hoy en la reunión con el alcalde. Esperemos que atienda nuestra demanda, que nos dé respuesta nuestra demanda, que es el retiro de los cordones de la obra del BRT cambio de la ley 12.16, de la ley muy urbana y que se haga un diagnóstico del transporte.